¡Vamos a bailar! Y dice... En Jesús María hay una comparsa que toca un tamboré Cantamos, cantamos, para que la gente baile Bueno y qué, bueno y qué, qué le hacemos a eso Sonido de Ranova Bienos señores, sabemos divertirnos Por eso lo invitamos, para que vengan a gozar A mi Amalia Amalia, 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 Amalia Amalia, Amalia tiene un amor Amalia, Amalia, Amalia Que vale que baile a morir Amalia, Amalia, Amalia 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 viva Italia Amalia, Amalia, Amalia Me voy acá yo pues a buscar una china linda Amalia, Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia Amalia, Amalia, Amalia 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 ¡Hasta con él y sus nenas! ¿Cuántas nenas, Joel? ¡Ese monstruo, ese chino! ¡Ahí va! ¡Amania! ¡Amania, amania, amania, amania! ¡Clarita, clarita, baila bonita! ¡Ahí! ¡Ándale, hombre! ¡Amania, amania, amania, amania! Ándale camarón El gemelo del carcas Uno es gordo Otro es blanco porque ya Ah no, el gordo ya comió Y dice El guaguangua maleano ¡Qué nenas, qué nenas, qué nenas! ¡Baila, maria, maria, maria! ¡Clarita, carita, baila bonito! ¡Amaria, maria, maria, maria! ¡Vamos a bailar! No se les olvide que el próximo sábado estamos Veratizapán de Zaragoza en el lugar de costumbre ¡Ahí ya nos vemos! ¡Ale! Lago de Guadalupe ¡Ale! ¡Buguitos! ¡Sarubiniñón! ¡Buguitos! 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 ¡Ale! ¡Buguitos! ¡Buguitos! Mi niño el Wallace Otro cachito mi niño Otro cachito para Junior y Denise Clarita, clarita, baila bonito Amale, amale, amale Otro cachito para Junior y Denise ¡Vaya! ¡Vale Wallace! Su novia ¡Oh my God! La cuñada ¡Ah no! ¿Cuántas novias, Wallace? ¡Ale! ¡Eso! ¡La guarida! ¡Eso! Otro besito ¡Eso! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV ¡República Sonidera TV! ¡República Sonidera TV!